Sao Lu Shi para el juego League of Legends, evento con fans. En el partido de exhibición del juego móvil League of Legends de esta noche, Wang Yun Kai junto a Sao Lu Shi realizaron videojuegos. Sao Lu Shi publicó un juego de imágenes en vivo para el evento con el mensaje. Sesión de adivinanza sin premio. ¿Puedes adivinar qué voy a jugar hoy? La cuenta principal de la actriz en WeChat publicó el siguiente, Midsommar Rose, viajando descuidadamente a través del sueño de esta noche. Comentarios en las redes acerca del evento de Sao Lu Shi. Hoy la princesita está en la carroza, parece un ángel. Sao Lu Shi estuvo compartiendo con los fans en League of Legends. Se realizó el resumen de la transmisión en vivo de Sao Lu Shi. Sao Lu Shi, la fiesta de celebración, el entendimiento tácito con los compañeros de equipo no es malo. Esta vez la celebración se llevó a cabo en la ciudad Chengdu y elijió un hombre muy Chengdu-Ar y apoyó el carril central dos veces seguidas. Experimentó la diversión de la competencia del juego, lo cual fue genial. Sao Lu Shi se puso gafas en el segundo juego, se unió al equipo Mecha Dragon y Kanon ganó el segundo juego.